La Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia detuvieron a siete personas como autores de delitos de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, organización criminal, blanqueo de capitales y contra el derecho de los trabajadores. Las víctimas, normalmente en situaciones vulnerables, eran captadas en Colombia con falsas ofertas de trabajo y trasladadas a España obligándolas a prostituirse en burdeles y domicilios.